¿Qué dijo esta cosa? Así que me deja volar ¡No, no, no! ¡Yo quiero que te dame esa cosa! ¡No, no, no! ¡Ya lo tenemos, no lo tenemos! ¡O de cambio de prima! ¡Ya lo tenemos, papeles! ¡Oh, vaya! ¿Qué usamos para ser una pib? Tirando pura ta gama de los más buenos, la mera papa Dejando huele en el mapa con mis palabras, abracadabra Tan cansadoras que se demoran completo El diccionario, mi millón diario Soy millonario, tan legendario Yo lo desbarrio, más ordinario Pero con todo lo necesario para sonar coherente Para que estuve potente, se escuche siempre el ambiente Disfrute toda mi gente, venimos a pegarle muy fuerte Soy el que porta la mente suficientemente Capacitada para ser matrista, para ser analista Siempre en la conquista, con mi voz Por ser tumbador, de por sí la acción Contase al boss, el siguiente hit La arrepiento yo, como en Silent Hill La partimos hoy, así nos podemos Hasta Parizón En las bases se hace fuego Desespero y me entrego Siempre siendo lo que quiero Consiguiendo lo que espero Llegando con lo más bueno Los consejos que me dieron Los que conmigo estuvieron y están Los que vienen para arriba y no se van ¿Quién no deja de apoyar? ¿Quién me escucha sin parar? Estas letras que demuestran algo natural Quizá irracional, muy difícil de captar Solo es la realidad Las vivencias de mi vida, experiencias sin parar Que me hicieron ser capaz para poder alcanzar El amor a mi persona en toda totalidad En mi talento de encontrar Explotó creatividad Detonaron los misiles de mi mente Y no hay seguridad Quisiera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!